Hola amigos de Gol México, el ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, se encuentra en una situación crítica desde su arresto el 6 de abril en un operativo policial que ha generado una gran controversia a nivel nacional e internacional. La decisión de recluirlo en la prisión de máxima seguridad, conocida como La Roca, ubicada en Guayaquil, ha sido uno de los eventos más destacados de la política ecuatoriana reciente. En respuesta al arresto de Glass, la secretaria de Relaciones Exteriores de México solicitó al gobierno ecuatoriano un salvoconducto para permitir la escarcelación de Glass, citando su delicado estado de salud y apelando a razones humanitarias. Sin embargo, el gobierno ecuatoriano ha mantenido una postura firme y ha rechazado la solicitud negándose a conceder el salvoconducto. La negativa del Ecuador al liberar a Jorge Glass ha tensado las relaciones diplomáticas con México. El ministro ecuatoriano ha reconocido que el país se encuentra en una posición complicada ante México, lo que sugiere un estado de vulnerabilidad en las relaciones exteriores del Ecuador. Esta situación tiene repercusiones en futuras negociaciones bilaterales y en la imagen internacional del Ecuador. No existe, Tania, no existe antecedente histórico de esta naturaleza en América Latina y el Caribe. Es un hecho sin precedentes, violatorio no solamente de de la Convención de Relaciones Diplomáticas a la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático, sino toda una tradición que se ha construido por cientos de años en el derecho internacional, en este caso el derecho diplomático, ha sido pulverizado por una decisión de carácter político. En ese sentido, muchas personas, expresidentes, asambleístas, congresistas, personalidades de distintos ámbitos de la de de nuestra región, desde la cultura, la política, el derecho, nos hemos reunido con el con el propósito de que este hecho no quede en la impunidad. El objetivo principal es, por supuesto, que se respete el derecho de asilo de Jorge Glass, que sea puesto en libertad de la manera de manera inmediata, pero al mismo tiempo que este hecho gravísimo, gravísimo, no queda en impunidad. La decisión de Daniel Novoa de invadir la embajada de México ha puesto en peligro la paz y la seguridad en toda nuestra región. Y reitero, ni los dictadores más sangrientos, ni Pinochet, ni Videla, ni más recientemente Yanine Áñez en Bolivia, se atrevieron a invadir una embajada. Es gravísimo, gravísimo. Y por eso, bueno, este comité tiene ese ese propósito. Buenos días, gracias por atendernos este enlace. ¿Cuáles son los argumentos de Ecuador para negar otra vez el salvoconducto a México? Luis Carlos, no existe posibilidad de una argumentación en el orden legal. No existe. Es decir, como decía, no hay precedente de este hecho. Ellos aducen dos argumentos. Uno, la existencia de un doble derecho, como que si estuviera en contradicción el derecho interno con el derecho internacional, es un argumento absolutamente palaz. No tiene ningún sentido, porque el derecho internacional, por la propia aceptación de cada uno de los estados, es parte de las obligaciones intrínsecas de cada país y no se puede aducir bajo ningún pretexto. Este es un principio básico. No se puede aducir el derecho interno para no cumplir con las obligaciones internacionales. Pero hay una, hay una, más que una justificación, hay una confesión de parte del presidente Daniel Novoa, que hace poco tiempo hizo una entrevista a la revista The New Yorker de los Estados Unidos, en la que él señala, con mucha claridad, prepotencia, además, que la decisión se tomó para tener un mejor respaldo popular en el referéndum que se realizó hace algunas semanas en el Ecuador. Es decir, por las palabras del propio Daniel Novoa, se concluye que ahora Jorge Glass es un rehén, es una especie de escudo humano para los apetitos políticos, personales de Daniel Novoa. Y se da ahora en una circunstancia también en la que tenemos elecciones presidenciales en febrero del próximo año en Ecuador. Es decir, se viola el derecho internacional, se viola el propio derecho ecuatoriano, con el propósito de mejorar sus índices de aprobación en las próximas elecciones. Pero estoy convencido, no tengo la menor duda, de que la demanda interpuesta por el Estado mexicano en contra de Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia también matará un precedente, porque no puede ser que la comunidad internacional acepte este tipo de violaciones a normas elementales, tradicionales, de costumbres de esos siglos, y estoy seguro que, primero, que Ecuador va a ser condenada, y segundo, que más pronto que tarde se cumplirá esta solicitud del Estado mexicano a través de Suiza, que se notó el salvoconducto a Jorge Glass. Este caso está en la Corte Internacional de Justicia, lo que dice usted, pero en cuanto al salvoconducto, ¿qué van a hacer como comité? Ustedes que están defendiendo a Jorge Glass, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Acudirán a otro organismo internacional para que les apoye? Porque no hay que olvidar que el gobierno de Ecuador también está argumentando que tiene que cumplir una condena a Jorge Glass de por lo menos ocho años por presunto peculado y también corrupción. Miren, se ha demostrado de manera muy clara, Daniel, que esto es una persecución política. Ha sido el Estado mexicano que, de manera objetiva, ha revisado el expediente que le proporcionó al propio Estado ecuatoriano y que, después de su análisis, ha concluido que había una persecución política. Por esa razón, México otorga el estatus de asilo diplomático a Jorge Glass. Es una persecución que, como digo, ha sido confesada por el propio presidente Daniel Novoa. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Hay un grupo de una defensa internacional, una defensa interna en Ecuador, ahora en curso. Se está conformando también una veeduría de derechos humanos sobre el caso de Jorge Glass con expertos en derecho internacional de toda nuestra región. Hemos dirigido nosotros una solicitud para que el sistema interamericano actúe en este caso. Existe la posibilidad de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haga una solicitud a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se dicten medidas provisionales y que la Corte instruya, aquí no tiene posibilidades de eludir esta responsabilidad de Ecuador, instruya que se retorne al estatus previo a la inversión de la embajada mexicana y eso significaría reconocer, que Ecuador tiene la obligación de reconocer la calidad de asilo político de Jorge Glass y otorgarle el salvoconducto como se ha solicitado a través de Suiza. Este caso, que es, yo creo, emblemático de la persecución política y de López, denominado López, nuestra región, también, si se me permite, en dos segundos, tres segundos, destacar un hecho muy importante, que es el hecho de que, si bien tenemos un Estado forajido, por decisión de Darío Novoa, por otro lado, tenemos un Estado absolutamente respetuoso de una tradición diplomática y del asilo que está encarnado ahora en el Estado mexicano. Creo que, así como está lo peor de la tradición de persecución, también está lo mejor de la transmisión del asilo de nuestra América, en este caso, encarnada en el Estado mexicano y en el presidente Andrés Manuel López Obrador, por el derecho de asilo, y no en formas como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención para la Prevención de la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Es decir, hay un larguísimo menú de violaciones a los derechos humanos, en este caso cometidos por el gobierno de Darío Novoa. Insistiremos en que se garantice la vida de Jorge Glass, se garantice su estatus de asilado, otorgado por el Estado mexicano y que pronto pueda recuperar su libertad y respeta. El gobierno ecuatoriano liderado por el presidente Novoa no ha mostrado ninguna intención de modificar su postura respecto al caso de Glass. La negativa a conceder el salvoconducto demuestra la determinación del gobierno de no ceder a las presiones internacionales, incluso cuando esto ha llevado a una crisis diplomática con México. La decisión de retener a Glass en la Roca se mantiene firme, a pesar de las solicitudes de medidas humanitarias. La situación del ex vicepresidente Jorge Glass sigue siendo un tema delicado y altamente controvertido. La decisión del gobierno ecuatoriano de mantenerlo en prisión, a pesar de la solicitud de México, refleja una postura inflexible que ha exacerbado la crisis diplomática entre ambos países. La resolución de este conflicto sigue siendo incierta y las tensiones diplomáticas continuarán mientras no se llegue a un acuerdo satisfactorio para ambos partes. Bueno amigos, hasta aquí este video. No te olvides de comentarnos y muchas gracias por vernos. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.